¿Usted cómo se llama? Xavier Rivera ¿Usted cuál es su profesión? Bueno, yo soy médico general ahora Es médico general ¿Y cómo era la situación suya? ¿Cuál era su problema? Mi problema principal era la depresión Ahora yo entiendo por qué, cuál era la raíz Pero en el entonces yo tenía odio Tenía pensamiento de suicidio Tenía pensamiento hasta de matar a mis padres Por todos los problemas que yo tenía Era una persona que me sentía solo Aunque tenía familiares que me apoyaban, algunos A la misma vez no sentía ese apoyo Mi mamá estaba ahí conmigo Pero es como si ella no lo estuviera No tenía el apoyo de ella No tenía el apoyo de mis padres en el momento Yo me sentía que nadie me respetaba Me sentía que hasta yo tenía problemas En la vida sentimental a causa de eso Y yo pensaba que yo nunca iba a ser feliz En la vida sentimental Que nunca podía conseguir una carrera Porque donde yo vivía en mi país Las personas me veían a mí como la persona menos indicada para crecer Y porque nosotros éramos la familia más pobre de ese barrio Era la persona que menos, la más despreciaba Todo eso me causaba pensamiento de que Saber, ¿por qué quieres seguir viviendo? Si aquí no hay nada para ti Las mujeres no te quieren Tu propia familia te rechaza Mira, no tiene futuro Y en ese momento yo pensaba en quitarme la vida como tres veces En el país donde yo vengo hay muchas montañas Y yo me acuerdo que había un momento donde yo me sentía tan deprimido Que yo quería tomar el vehículo Y pasar por las montañas Y entonces como hay muchas curvas Y caer en la montaña Y que se me fuera la vida A mí no me importaba Había momentos donde Bueno, cuando yo era más pequeño Nosotros aprendimos a A cómo levantarlo en los árboles Para buscar fruta y cosas así Y en ese entonces yo lo hacía Y yo me quería tirar del árbol desde la altura Yo quería preparar una soga Y tirarlo desde allá arriba Y lo interesante era que Lo quería hacer en un lugar tan escondido Que nadie iba a saber lo que me pasó Y así estaba mi estado en ese momento Y yo pensaba que esa era la única salida Hoy sí yo puedo decir que A través de mi carrera Y a través de la liberación y todo Yo puedo entender cuál es la base Y el problema principal De lo que es la depresión Cuando yo empecé a utilizar la fe Empecé a usar la sabiduría La inteligencia que Dios nos da Ahí yo dije No, yo tengo que luchar contra esto Y Dios cada vez que yo empezaba a hacer las cosas Dios me mostraba Sabía, lo que pasa es que Uno tiene que cambiarlo de adentro Uno tiene que cambiarlo de adentro Porque solo cuando uno cambia lo de adentro Uno va a poder ser feliz Y la depresión está en la mente Si está en la mente Está en el corazón, etc. Pero solamente Dios puede quitar eso Y yo le puedo hablar Por mi experiencia como médico La depresión es una de las cosas Que es bien difícil para tratar Porque podemos arreglar un poquito La química y mantener un balance Pero hasta cuando Solamente hasta un cierto punto Va a llegar un momento Donde los medicamentos No funcionan No hacen el efecto Hasta llegar hasta un punto Que se hace un tipo de terapia Electrocompulsivo Que es choques en el cerebro Para tratar de estabilizar a la persona Pero eso no tiene la cura Solamente entonces Ahora que Pues gracias a Dios Soy médico Y gracias a Dios Soy siervo de Dios Y entiendo estas cosas Solamente lo que puede ayudar A la persona a salir a la depresión Es cuando uno se libera Y uno se entrega a Jesús Y uno recibe el Espíritu de Dios Y esa es la verdadera cura ¿Por qué? Porque cuando uno tiene El Espíritu de Dios Uno va a poder vencer Todos los pensamientos de depresión Vencer todos los pensamientos De que uno no tiene valor Porque el Espíritu Santo Nos da valor El Espíritu Santo Nos da sabiduría Nos da amor Nos da entendimiento Nos da ganas De querer vivir la vida Y también querer ayudar A las personas Para vivir Pero la persona Que tiene depresión No tiene esa visión Y yo quiero que la gente Entienda que es eso Que si es Jesús Uno no va a poder vencer Esos problemas de la depresión